Esta es otra madrugada De insomnio, una idea ahogada en el odio Te asedia cual demonio, toma el podio De nuevo, te rodean musas que impulsan Luz a través de un tintero, cruzas el Sendero, usas papel, sabes que empezó El juego, mordiste el cebo, la inspiración Te encerró en su cueva, otra vez La mente y el corazón te ponen a prueba No frenas la redacción, es la acción De libre expresión, de una pasión con Misión, salvación, sabes lo que conlleva Estar solo en tu causa, sin pausa Es eterno, luchar por un cambio Social que no le conviene al gobierno Serás un problema interno, otro acuerdo Entre locos que te llamarán loco Solo porque no estás mintiendo Guarda el Nintendo, aquí nadie Regala vidas, el campo de batalla Es la calle, tu apoyo un puño arriba No hay más salida, buscas gloria Erra, si vas a entrar piénsatelo El rap es guerra Y en las filas de este escuadrón Me alisto, con el micrófono en la mano Del silencio desisto Sé que me has visto, ametrallando A la mentira, son balas mis palabras Y no mi boca, mi mente las tira No es ir a lo que expreso Haceré, pero si me siguen jodiendo Dime que tú quieres Quién eres no lo sé, pero sí sé Quién soy, y para llevar a cabo Mi misión aquí estoy Voy de camuflaje, la censura no me ve Es ardua la tarea, más no claudicaré Seré héroe o mártir para mi gente Nunca traicionaré, siempre tenlo presente De la guerrilla, de los que no mienten Viejo soldado, traigo un fusil Que no se ha encasquillado Por Dios amparado sobre la faz de la tierra Ideología Kamikaze El rap es guerra Siempre a la ofensiva, en defensa de las vidas Que anidan heridas, el rap es guerra La lucha no está perdida, liberen la verdad cautiva No se detengan, sigan, el rap es guerra Quieren que llenemos nuestros demos de canciones movidas Pero se olvidan, el rap es guerra Pa' arriba el objetivo y en pandilla como las hormigas El, el, el rap es guerra Otra vez, Real 70 y la TEA Anotas que el rap es bueno de pelea La cosa está fea pero no se cambalea Ni es que estos cuatro caballos están listos para lo que sea Siempre contra la marea, ya sea verde o azul No tenemos frenos pendejos, vamos a full A ver quién cojones nos va a bajar del túl Si ya nos acogen hasta los de la old school Del sur, pa' todos los puntos cardinales El rap es de guerra por eso en TV no sale Fanes, no paren y no nos comparen No somos asesinos, dimos paz a los hogares Dale, dispare, que yo me salgo y te voy a dejar la lumbe Avilla acto pero por si acto Y si te quedan dudas perra Ven a verme si aún no entiendes que el rap es guerra Tengo tierra, llevo mi guerra, las bocas no me cierran Sus leyes no me aterran, paz Cada vez vale, respalto en el acto por cada puesta que me cierran Permiso como los muñabel, dime que ha tocado ese acto De cuello, escóndete el cuello Otros rimadores de los desaparecen Ni los pienses, piquitiqui, piquitiqui, pa' que te escondan el batallón Solo hay cabida pa' balas, suicidas a la vida que es mi cañón Cinta marrón en el arte de toalla, hablan menos veneno de víboras Para las cuales no han podido inventar curas ni píltoras Metáforas se expanden como plagas, ya no hay nada que puedan hacer En el alma llevo al quipón Y en el papel el cadáver de Lucifer, vamos a ver qué van a hacer El camino se acabó, ponte guardia El flow que detrás que cuenta con coraje, mensaje y sabias La ves con rabia Somos derroca, tropa que avanza y no podrán detenerla Combatimos, no nos rendimos, rendimos Más con tu voz falta verla, debería verla Como el silencio en cada canción en tierra Y en sus lápidas puertas tallan con sangre El rap es guerra Siempre la ofensiva, en defensa de las vidas Que anidan heridas, el rap es guerra La lucha no está perdida, liberen la verdad cautiva No se detengan, sigan, el rap es guerra Quieren que llenemos nuestros demos de canciones movidas Pero se olvidan, el rap es guerra Pa' arriba el objetivo y en pandillas como las hormigas El, el, el rap es guerra Aprendan, están escuchando, están escuchando La violencia, el po' cubano La 26 musas, el rap 70 Voy, voy a mencionar nombres El latiano, el pi, el discípulo Pa' pombo el tico Comandando la industria citerránea El rat, el rat, el rat en tierra Motherfucker Tu sabes que es esto No sabes que es esto Esto es, esto es El atropeño El atropeño El atropeño El atropeño